Hola, ¿qué tal? Yo soy el Padre Luis Ramón y en esta ocasión hablaremos de libres de culpas y abiertos a la paz. Siempre que escuchamos la culpa, siempre que escuchamos la paz y la libertad, lo relacionamos porque la experiencia del perdón nos lleva a ser libres. Entonces, soltamos amarras que nos tenían atados a heridas en nuestra vida y una vez que nosotros desatamos estas amarras, somos como los barcos que son capaces de navegar sin importar las circunstancias, confiados. ¿Confiados en qué? En una presencia que siempre nos acompaña. La paz surge no del hecho de que nosotros no vamos a volver a experimentar circunstancias de dolor, sino al contrario, surge de que nos sentimos acompañados porque alguien va enseguida de nosotros durante el camino de la vida. Se parece algo así a los discípulos de Maús que venían de experimentar el fracaso de Cristo en la cruz y el Señor camina junto a ellos durante 11 kilómetros. Nunca les quita las lágrimas, nunca les quita el dolor y el fracaso, pero camina con ellos. Este es nuestro consuelo, saber que aunque nosotros pasemos momentos de dificultad, el Señor siempre nos acompaña.